Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El superfútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo. Con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras. Quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus sones. Quiere tu espanto. Dale tus penas para su canto. No esclavo. Giros violentos aún no se sienten. Quizá te azoten cuando te encuentres sobre su vientre. Estás parado. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Y los violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te tomo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bueno, señores, bienvenidos Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo van? Muy bien, muy bien, muy bien Acá estamos Sí, 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 sí Un par de minutitos ahí sobre la hora Pero estamos Bueno, venimos al cumpleaños Venimos al cumpleaños de mes ¿Cómo están con el cumpleaños de 15? ¿No nos invitaron al cumpleaños de 15 de mes? ¿De qué es el cumpleaños de 15? De la sobrina De la sobrina De la sobrina, ¿no? ¿Qué locura es el cumpleaños de 15? Me libro y me guapo Debe haber sido Lo bien que se debe morfar ahí en ese cumpleaños de 15 de mes? ¡Oh, ay, Dios! Maravilloso Bueno, a ver Uy, cuántas cosas Ayer La verdad que tenía unas ganas ayer de hacer el programa Este Y por algunos inconvenientes En la gargantita no pude Pero quiero arrancar diciendo Ahora nos vamos a meter en el tema de Riquelme Y la política de Boca Que yo les dije hace mucho tiempo Se va a venir un año Se va a venir un año Pero todavía no arrancó el año Y ya la política está Este De una manera tremenda Y fortalecer el mundo de Boca Va a ser un año tremendo Este Creo que lo dijiste vos Este Lo leí en YouTube, Polaco Yo creo que vamos Creo que vamos camino a Riquelme Macri Mano a mano Ambos candidatos a presidente Sí, sí, sí Aunque me lo nieguen Aunque me lo nieguen Creo que vamos camino Riquelme Macri Mano a mano Este Candidatos a presidente Ambos Ahora Si no fuesen candidatos a presidente Igual es Riquelme Macri Es que yo creo Igual es Riquelme Macri Esto ya lo hemos discutido ¿No? Me parece que Macri En una posición de vocal En la cola No es lo mismo Que Riquelme Candidato a presidente O a vicepresidente Y Macri Candidato a presidente O a vicepresidente No, no, no Yo por lo menos No, no No pienso que sea lo mismo Pierde peso Sí, pero No creo que tenga No creo que tenga La A ver Macri puede acompañar Una cosa es Ibarra presidente Macri vice ¿No? Y Riquelme Riquelme presidente Y este O vicepresidente Este Con un candidato a presidente Digo Ahí sí va a ser un Riquelme Macri Ahora, si Macri me parece Que va de vocal Este A la cola Me parece que no Es lo mismo Este es una percepción ¿No? Este No Lo que pasa que A ver En la gestión Ponerle que después Y ponerle que le toca Ganar a Ibarra Sí Que bueno Macri participe De manera circunstancial Ahora En la campaña Olvídate Que es la cara de Macri Contra la cara de Riquelme Igual no No creo A ver Volvemos Volvemos a lo que Decimos habitualmente Lo que pasa es que nosotros A veces Somos redundantes Y me parece que por ahí Este Aburrimos con lo que decimos Porque a veces decimos Siempre lo mismo Pero en definitiva Es nuestro pensamiento Y hace mucho tiempo Que estamos hablando de esto ¿No? A mí me da la sensación Que si es Riquelme Con Ibarra La diferencia es abismal Es abismal Por más que Macri Aparezca en la foto Este A ver Fíjense por ejemplo ¿No? Macri estuvo en la presentación De Ibarra Sí Se hizo en la zona Se hizo en la zona de torneos ¿No? Acá cerquita En Santelmo En Santelmo ¿No? Bueno No había mucha gente No No había mucha gente Y estuvo Mauricio Macri Previo a un viaje a Estados Unidos O previo al viaje al Mundial Mauricio Macri estuvo Y no había mucha gente Es verdad Muchos podrán decir Bueno no convocamos a los socios No fue masivo Este Puede haber un montón De cuestiones Y hoy Lo que uno ve No sé la cantidad de gente que hay Que hubo Por el Molinete Por el Molinete Pasaron aproximadamente 6.500 personas Se estima 8.000 Que hubo Bueno Este Veremos cuántos son socios Veremos cuántos pueden votar Este Hay que ver si todos eran socios Y todos están habilitados a votar Pero es un número tremendo Donde casi ya se ganó en elecciones Exactamente Si Este Casi te aseguran en elecciones Pero vuelvo Vuelvo a lo que discutía con el polaco Si A mi me da A mi me da la sensación Que si Riquelme va con Ibarra Este La diferencia de Riquelme es abismal Ahora si Riquelme va con Macri Es una elección Voto a voto Yo creo que es una elección Voto a voto Voto a voto Voto a voto ¿Vos estás seguro O por lo menos Tu información O tu percepción Gabi Es que Riquelme va Me parece que si La validación es Este Y por el lado de Riquelme Si él va primero Y Rosica va segundo Este Me parece que no modifica mucho Porque las imágenes más fuertes En ese mano a mano Van a ser Riquelme Macri No No hay discusión ahí Ahora Si Riquelme va De presidente O de vicepresidente Y Macri va como vocal Yo creo que ya es distinto Yo creo que ya es distinto Me parece que Más allá de la foto De Macri Ser vocal La gente también Interpreta Después también hay otra cuestión En elecciones Claramente Aquel que está Este Alineado a una línea política Que es el Riquelmismo Y otra línea política Que es el Macrismo Este donde esté Macri Va a votar Al Macrismo Digamos El candidato de Macri Exactamente Y después Y después está Y después está El tipo que quiere decir Che yo lo quiero votar a Macri Porque Macri fue El presidente El mejor presidente De la historia de Boca Y después algunos dirán Che queremos votar a Riquelme Porque Riquelme es el tipo Que más ha ganado En la era Boca Y es nuestro ídolo máximo Y la gestión es buena Digo Después son las imágenes Ahora Digo Yo no creo que para un Eh No sé si la palabra es Indeciso Para un indeciso No sé si se tienta Con Ibarra Aquel que no tiene Una línea ideológica Que no es Macrista Y no es Riquelme Te dice el tipo Bueno quiero votar Y yo no sé si es tentador Ir a votar a Ibarra Que por ahí es una persona Desconocida Para Para el mundo Boca Por eso Por eso yo digo Que me parece Que si Macri y Riquelme Son los candidatos En la primera fila De la elección Y tenés una elección Voto a voto Yo creo que tenés Una elección Voto a voto Esta es mi postura Después veremos Que es lo que Lo que se termina dando Pero ya vamos a escuchar Algunos audios Y nos vamos a meter En esto Pero ayer tenía unas ganas De salir al aire Porque Nada No sé cuán fiaciente es Yo sé que vos sos Este El responsable en la Argentina De la cadena Globo Marcelo Que manejás mucha información No sé qué veracidad Tiene Esta posibilidad De Marcelo Hoy por ejemplo Fue tema de agenda mío Todo el día Todo el día Con quien me cruzaba Pero no importa Tipos de la FIP Tipos de Arba Tipos Que estaban cortando el pasto En el fondo de casa Les preguntaba Che Qué veracidad hay Esto de que Marcelo Gallardo Puede ser técnico De la selección de Brasil Y me miraba el tipo Que cortaba el pasto Y me decía ¿Me estás hablando en serio? Sí, necesito saberlo Necesito saberlo Y después le pregunté Al tipo que estaba Limpiando la pileta Le digo Escuchame ¿Vos tenés información De lo de Este tipo me miraba Abriendo los ojos Me está cargando Después tuve que ir Al médico también Fui al médico Y le pregunté Al médico Le pregunté Le pregunté Al médico Le digo Doctor Escucha Doctor Eduardo López Por supuesto Le digo Doctor ¿Qué hay de cierto? ¿Qué me dice el doctor? Me dice No lo sabe usted ¿Quién lo va a saber? Le digo No, yo la verdad Que no tengo ni idea Pero digo Qué cosa hermosa sería ¿Qué cosa maravillosa sería? ¿No? Mamita Mamita querida Qué cosa divina Yo te juro Me voy a radicar a San Pablo Sí, sí Me voy a radicar a San Pablo Hago Un super Miite Un globo Sí, sí No hay manera Ahora, fuera de broma Fuera de broma ¿Ustedes se imaginan A Gallardo dirigiendo La selección de Brasil? La primera imagen Sería fuerte Uf Sin dudas Vos no te lo imaginás Polaco Vos estás en modo Argentina Bolivia No, no, no No me lo imagino Primero que A Brasil lo dirige Un técnico argentino Primero eso Y segundo Que no creo que Gallardo De un paso así Más allá de lo que implica Dirigir la selección de Brasil Que es una de las más importantes Del mundo Pero por supuesto Nadie lo duda Pero no creo que de ese paso Porque mañana se cruza Con Argentina En una Copa América En una Copa Mundial Y este Y no, bueno Otra cosa es Uruguay Otra cosa es Uruguay Con Brasil Es más poderoso todavía Yo, yo, yo Sabés que ¿Vos cómo tenés vacaciones, Pola? No, no Dejalo por flera Dejalo 15, 20 días más Estás en un modo Estás en un modo Que Mirá Te quiero ¿Pero qué? Estás en un modo ¿Qué? Pero estás diciendo que Gallardo A ver Mañana lo llaman Por eso yo hablo de veracidad Porque no sabemos cuánto hay veracidad Yo creo que hay un mormo más grande Digo Ver a Gallardo Dirigiendo la selección de Brasil Es algo Yo Se los juro Me voy a vivir a Brasil Pero tampoco te pide tanto Gallardo Me caso con una portuguesa Digo Tengo hijitos portugueses Así estás bien Está fenómeno Salvo que se quiera ir Ella para allá también Digo Sería una variable a considerar Está el ofrecimiento El plantel La guita Todas las cuestiones Que un técnico evalúa Sí Y también esta No me cabe duda Porque eso también se evalúa No me cabe duda Te hago una pregunta No sé si será decisivo o no Después en el balance Mañana Gallardo Es convocado y solicitado Para ser el técnico Por ejemplo No sé Del Liverpool Sí Liverpool Manchester Sí Atlético Madrid Barcelona Sí No sé ¿Qué otro equipo? ¿Qué otro equipo? Bayern Múnich ¿Qué sé yo? No sé si me acuerdo Bayern Múnich PSG Bueno Es convocado Marcelo Gallardo Sí Y tiene la suerte De ser El campeón de la Champions Gana la Champions Sí Gana la Champions Y o casualidad Aquí en la Argentina Y en Sudamérica La final de la Copa Libertadores de América La gana River Sí Y o casualidad Que en diciembre En Marruecos En Turquía En Oslo En Afganistán Donde toque Se va a jugar el Mundial de Clubes Sí Y la final la juega El PSG de Gallardo Por tomar el PSG Equipo que dijiste vos Sí Con el River de Demichelli Sí ¿Qué haría Gallardo? ¿No lo jugaría el partido? Porque está River del otro lado Y podría ganarle Y el sentimiento Y todo lo que eso significa No No porque el escenario Es totalmente diferente Si él dirigiera O dirigiese El PSG Y si tocara Jugar con River Que es muy probable Que puede suceder Claramente No hay una rivalidad ahí No hay una No son clásicos rivales No Es una diferencia absoluta PSG no existe En la vida de River Y a la inversa En cambio Brasil-Argentina Hay una pica Hay una Acá voy a estar con Gaby Gallardo No te piden tanto No Hoy está mucho más identificado Con River Que con Argentina Que con Argentina Selección digo Pero vuelvo a lo mismo Primero que no veo Un técnico argentino Dirigiendo Brasil Así como no veo Un técnico brasileño Dirigiendo Argentina Y eso que hubo Grandes técnicos Esos son Esos son tus prejuicios Y los prejuicios Del fútbol argentino No prejuicios no Realidades son No la veo Esos son los prejuicios Esos son los prejuicios Del fútbol argentino Que a la selección A ver Yo te quiero decir una cosa Una sola cosa Pero es la realidad Gaby No es prejuicios En Brasil no es tan grave En Brasil no es tan grave Como en Argentina Que un técnico No sea Este De nacionalidad De Brasil Para dirigir su selección Acá sí Acá sí Acá parece Que un extranjero Este Aunque un extranjero Salió campeón del mundo ¿No? Este A la vuelta de la esquina Eh Pueda dirigir a la selección argentina Fue sutil A ver Eh Voy a recordar algo Porque para aquellos Que son más jóvenes Eh Hubo Eh Entrenadores brasileños Que ejercieron una influencia Notable y extraordinaria En el fútbol argentino O Waldo Grandao Con Independiente Por ejemplo Tim Que formó Este Los matadores De San Lorenzo El de la frazada corta Este O larga Y Este Ya te voy a decir el otro Que ahora Este Y Didi En River Ahí está Didi que sacó Alonso Que puso en primera Alonso JJ Merlo O sea que hay una escuela brasileña De los 60-70 De una gran influencia En el fútbol argentino Gran influencia O sea que No sería Este Nada Sería un hecho histórico Pero A ver Igualmente yo no lo veo A ti Estés dirigiendo la selección argentina No es prejuicio Realidad Es que te acabo de decir Que me parece Que para los argentinos Es mucho más grave Que un técnico De otra nacionalidad Dirija en el fútbol argentino Que para los de Brasil Que vaya un técnico argentino A dirigir Me parece que el prejuicio Está más de nuestro lado Que del otro lado Yo A ver Yo creo que los Los muchachos de Brasil Verían con muy buenos ojos Dirigiendo Mirá Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Guardiola es un tipo Totalmente respetado en el mundo Totalmente respetado en Europa Que podría dirigir cualquier tipo de selección Creo que si mañana Y esto no es una chicana Ya la chicana la hice Con un técnico extranjero Que ha tenido la Argentina En el último mundial Pero si Guardiola mañana Quisiera dirigir la selección argentina Y la selección argentina Se quedara sin técnico Porque no hay acuerdo Entre Tapia y Escaloni Nadie diría nada Porque viene Guardiola A dirigir la selección argentina Sí, tenés razón Sería un caso excepcional Déjame Bueno, un caso excepcional Sería un caso Como un caso excepcional Porque estamos hablando De uno de los técnicos Más reconocidos Y más importantes del mundo ¿Sí? Ahora, yo creo que Gallardo Para lo que es Guardiola En Europa y en el mundo Es para Sudamérica El respeto que ha concebido Marcelo Gallardo en Sudamérica Lo que significa Gallardo Para los jugadores sudamericanos Es muy fuerte Entonces yo la verdad Que no vería Este Che, ¿Quién viene? ¿Viene un argentino? Yo no sé si iría Viene un argentino Viene Gallardo Viene Gallardo Y cuando vos decís Viene un español A dirigir a la Argentina No, no, no viene un español Viene Guardiola Entonces digo Guarda, guarda Guarda con el proceso De los líderes ¿No? Porque para mí Gallardo Después hay que ver De la veracidad Este Hay que ver Yo no me imagino A Brasil Si es dirigido por Zidane No, no, no Me lo imagino A Zidane dirigiendo a Brasil Es un técnico A mi entender Con alguna que otra Limitación Este Más allá de los títulos Que ha ganado En el Real de Madrid Ahora Gallardo Me parece que es un Líder y un referente Tremendo En lo que es Sudamérica Eso nadie lo duda Eso nadie lo duda Nadie duda De eso De la condición Y cualidad Que tienen que hacer Para dirigir Brasil O la selección que quiera Argentina también Yo lo que digo Es que Alguna vez vos tiraste Una idea Y que Tuvo eco Me acuerdo Jugando Como haces vos Que tirás Para ver Como hay reacción Del otro lado Y dijiste Hablando un técnico brasileño El técnico de Boca Tiene que ser Escolari ¿Te acuerdas? Este Pero no tengo dudas Si Boca quiere ganar La copa de Boca Bueno Pero por eso Escolari Bueno Ahí está Escolari Y nosotros nos miramos acá Mi amigo Filipao Que de vez en cuando Me manda mensaje Batistuti y Beraldi Llegaron a hablar No, no Por eso Por eso Bueno Escolari Enfrentó muchas veces A Boca Bueno Hay una Rivalidad Desde el respeto Este Generalmente Ganaron y perdieron Le ganó más Boca A los equipos Escolari Que al revés Pero Lo veo más Posible Ahora Una selección argentina Escolari Sea candidato Para la selección argentina No sé Me paré Pero no es un prejuicio Pero volvemos No hay una tradición Pero volvemos a lo mismo Acá no estamos hablando De que hay que cambiar El técnico De la selección argentina No, no Estamos jugando Acá estamos hablando De la posibilidad Que acá no sabemos Si es real o no Y cuán veraz Es la posibilidad De que Gallardo Pueda llegar a dirigir La selección de Brasil Digo Para mí sería Algo maravilloso O sea Que A ver Que Gallardo dirija A Casimiro Que dirija A Ney Que dirija Este A ¿Cómo se llama El bloco este Los pelos de todos los Lee Charlson Lee Charlson No hay los pibes de arriba Este Paquetá Vinicio A Paquetá y a Vinicio Digo Rodri Sería Sería tremendo Sería tremendo Este ver a Gallardo Dirigiendo la selección de Brasil Jugaban fenómenos Sí Jugaban fenómenos No y además Y además hay algo cierto Y es que con el correr De los años Las selecciones Han ido perdido Peso Me parece A la hora De ser dirigidas De hecho Venimos a ver un mundial Donde si nos ponemos A detallar Los técnicos Importantes Y Bueno Sin ir más lejos Argentina fue campeón Con Scaloni Y más allá del respeto Que uno le puede llegar A tener Y más allá de los logros Llegó siendo Un inexperto Entonces el nombre de Gallardo Me parece que Sería más fuerte todavía Es muy respetado Y dicho sea de paso Hay que recordar Que cuando el Flamengo Después de ganarle La Copa Libertadores de River A los pocos A River En los pocos meses Se quedan en el 2020 Sin técnico Que se va Jorge Jesús Al primer técnico Que vino a buscar Fue a Gallardo El Flamengo Sí Pero Ahí tenés otra cosa No, no, ya sé Ahí tenés otra cosa Eso habla del respeto Que hay en Brasil Por Gallardo ¿Te acuerdas El técnico de Palmeiras Que no es brasileño Pero igual Pero Los hinchas del Flamengo Del Flamengo Los hinchas del Palmeiras Están nerviosos Y no, no Y los hinchas Se me cruzó los equipos Y los hinchas del Mineiro Por supuesto Conocen plenamente a Gallardo Y lo llevarían ya Mañana Sí Ayer No ves a Gallardo Con el buzo verde A Marielis Y te frunce El locote No 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 Tranquil Te bailamos la salsa No, no Te puedo decir algo Te hacemos Las cuatro quesos Las rosadas No, no No caigas otra vez No profundices La confusión Que a veces Las cosas que se te cruzan Ahora querés que Gallardo Sea el técnico de Brasil Para que le gane a Argentina No, no, no No, no Enseño nuevo Enseño nuevo Que se leen todos los libros Sabidos y por haber de Guardiola Sí O sea Este Y nadie les dice nada Ahora yo porque sea admirador de Gallardo Este Y no leo ningún libro de Gallardo Les aclaro No leí ningún libro No me interesa leer ningún libro Digo Admiro a uno de los mejores técnicos del mundo Pero está muy bien Y todos lo admiramos acá Hay tipos que son Admiradores fervientes de Carlos Bianchi Y está muy bien Claro Porque me dieron ese ciclo muy de cerca Y fue un ciclo exitosísimo Digo Y está perfecto Ahora yo soy un ferviente admirador De uno de los mejores técnicos del mundo Que es Marcelo Gallardo Pero está muy bien Y la verdad Que a Gallardo Vos le des Jugadores De la magnitud de los jugadores De la selección de Brasil Digo La pucha ¿Vos te lo imaginás a Gallardo Dirigiendo a estos tipos? Pero yo me imagino a Gallardo Dirigiendo a estos tipos Y planteles Que se yo Como todos los clubes que vos mencionaste Que son los más importantes del mundo Bueno está bien No me cabe duda No me cabe duda Que también tienen selecciones Está bien Que de esos planteles Que de esos planteles Desde que él Dejó de ser el técnico de River No ha tenido ninguna oferta Probablemente el día de mañana Las tenga Pero hoy no las tuvo Y por eso yo hablo De la veracidad Si es real Lo de Brasil o no Porque digo A ver Que te den Como técnico extranjero Dirigir la selección de Brasil Con lo que eso significa Digo La pucha Este Después hay que ver Primero la veracidad Si es cierto Si no es cierto Si es un tema más mediático Si es un tema Como hacen en Brasil Que seguramente No son ninguno giles Como hacemos nosotros Tiramos para ver como pega Y en Brasil están todos puteando Porque no quieren un técnico extranjero Y quieren un técnico de Brasil Digo Hay un montón de cosas En la profundización del tema Que nosotros no lo seguimos a fondo Si Ahora La primera oferta Parecería que tiene Gallardo Desde su salida a River Desde su salida de River Después veremos Después veremos Si es oficial Si no es oficial Si es veraz Si no es veraz Es dirigir la selección de Brasil La pucha La pucha Hubo aunque sea un tanteo Bueno no lo sé Yo en esto no lo sé Un tanteo Es que es un gran dilema De la CBF Que es la Confederación Brasileña de Fútbol Que camino toman Si eligen un técnico extranjero O un técnico brasileño La equip Publicó Hace un día Esto que marca Gaby Los nombres de Zidane Gallardo y Pochettino Como tres posibilidades En algún momento había sonado También Se acuerdan Guardiola Hace un tiempo A mi lo que me cuentan Desde Brasil Más allá del respeto A la admiración Como decía antes Que tienen por Gallardo Que es un nombre Que seduce y mucho Que si se inclinan Por un técnico local Es para el público argentino Un desconocido total El principal candidato A ser hoy El técnico de la selección De Brasil Es alguien de 48 años Que dirigió este año El Fluminense Su nombre es Fernando Dinis No ganó ningún Brasileirado Por ejemplo Pero es alguien Que llamó mucho la atención En esta última temporada Por la forma de juego De Fluminense y todo Y muy respetado En el ámbito de Brasil Y por los jugadores En enero Van a tomar la decisión Yo te digo Si los candidatos Son Dinis O Gallardo Siguiendo un poco Este juego Escúchame Agregale un poco más Si los candidatos son Sergio Dinis Que en paz descanse Si es Sergio Si es Si es Pochettino Y si es Gallardo Digo muchachos Déjese de joder Porque Pochettino Demostró ser un cachivache Lo digo con mucho respeto Y con mucho cariño Y con mucho amor Este Pochettino Demostró ser un cachivache Le dieron todo Para ser el campeón mundial Del mundo Del universo Este Y se le desmadró Un equipo de Playstation Este Entonces digo Si es Gallardo Pochettino Y Sergio Dinis Muchachos Dejemos Más ¿No? Mitri Forma primero 031 Y volvemos Con todo el tema Riquelme Y su candidatura Ya volvemos Mitri Forma primero Las noticias Más importantes Del día Cada media hora Cielo ligeramente Nublado Buenos Aires 24 grados 5 décimos La temperatura Voy a ser Un poquito Grosera Lo dijo Cristina Kirchner Cuando en un acto En la Avellaneda Sugirió que un diputado De Bullrich Debería ser desaforado Si te escuchaba Que hablabas Del diputado este Milma ¿No? Y voy a ser Un poquito Grosera Pero Me acuerdo Que durante la pandemia Cuando Las sesiones Hacían por Zoom ¿Se acuerdan? Echaron a un diputado Voy a ser Un poquito Grosera Dije ¿No? Dije que sí ¿No? Porque le besaba No sé Una teta A la novia Lo echaron Era un acto Impropio Era un acto No estoy justificando Nada Por favor Mañana Clarín dice Cristina dijo Que estaba bien Besarle A la novia No 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 Simplemente Para graficar Lo echaron Desafín de discurso De Zamora Contra la ciudad Por la coparticipación Si tengo que ir preso Que me vengan a buscar Dijo el gobernador De Santiago del Estero En un acto Que compartió Con Alberto Fernández Vamos a defender Vamos a defender el federalismo Vamos a seguir queriendo A nuestro país Vamos a trabajar Por nuestra patria A la cual amamos No como desde el centralismo Porteño Que se sienten dueños Del país Al cual detestan Nosotros queremos A nuestro país Y vamos a trabajar Para eso Y estamos trabajando Muchos gobernadores unidos En ese sentido Así que Cuando escuchemos Ese centralismo Mediático porteño Que me han denunciado Nada más que por incitar Fíjense Estoy denunciado Por una porteña Una candidata porteña Y otro candidato porteño Y qué sé yo De que me van a meter preso Seguramente No importa Que me vengan a buscar Yo no me voy a escapar Al Uruguay Como el único Prófugo que tienen Aquí estoy 24 grados 5 décimos La temperatura En Buenos Aires 49% La humedad Mitre Informa Primero Seguí informado Todo el día En Radiomitre Punto com Punto ar Bueno señores Volvemos A ver Tenemos que dividir El tema boca En dos Pocah no hace oficial El partido Frente a Racing Este partido Que se va a jugar En Abu Dhabi ¿No? Sí El 20 El viernes 20 Que tenía que jugar Con patronato de Paraná Exacto Pero en Abu Dhabi Dijeron ¿Quién? Traigan Traigan a River Si pueden Le dijeron No, no River no se puede Con River vamos a jugar Creo que hay un partido Con River el 20 de marzo ¿No? Una final ahí El primero de marzo En febrero En febrero juegan River Banfield Sí Sí, sí, sí Está todo dado para que jueguen River Banfield Por aquella copa que se debe Hace rato Por ser los subcampeones De los dos torneos Que ganó Boca Y primero de marzo en Córdoba Jugarían Boca Y el ganador de River Banfield Claro El trofeo de campeón es 20-20 Claro Que tendría también la particularidad De que la final O va a tener ya la particularidad De que la final La va a jugar un campeón Y un no campeón Boca aduce Que este es un partido inventado Y que entonces No saben por qué Debería ser oficial Bueno Y lo que está diciendo Boca Lo que está diciendo Boca Es bueno Si jugamos el partido Etcétera 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 Déjenme jugar Los jugadores titulares Los que fueron expulsados Claro Una cosa Una cosa increíble Pero bueno Por lo pronto No hay partido hasta ahora En principio A los clubes Le habrían notificado Que el partido sería el 20 En Abu Dhabi A Boca y a Racing El tema es que Boca Está con esta postura Y hay que ver Qué decisión final Va a tomar la asociación Del fútbol argentino Bueno Una cosa Ya empezamos ¿No? Todavía no arrancó el año Y ya empezamos con esta cosa Que Boca quiere jugar Que Boca no quiere jugar Que pónganme los suplentes Que pónganme los titulares Que si es oficial Que si no es oficial No, que este partido No me importa Los que me importan Son los otros Es un cachivache Ya el primer partido del año Es un escándalo Una cosa Una cosa increíble Increíble Bueno No obstante eso Boca empieza a jugar Su partido político Me llamó la atención La presencia de Ameal ¿No? Sí ¿Qué hacía Ameal? Porque digo Ameal ¿Qué le fue a decir a Riquelme? Listo, me limpiaste Gracias por todo Habló dos segunditos Rápidamente Después Riquelme Acaparó toda la escena En realidad En realidad Digo independientemente Que fue un poco Como una especie De lanzamiento De la nueva agrupación Que va a tener A Riquelme Como líder Pero Ameal Pero está bien Gaucho Pero Ameal Tiene una agrupación No, no Está bien Pero digo Por eso iba eso Independientemente Que fue una especie De lanzamiento En realidad La excusa De juntarse Es porque es el brindis De los representantes De todas las filiales O peñas de Boca Que se hace habitualmente A fin de año Juntos por Boca Creo que se llama La agrupación de Ameal Sí Qué raro Qué nombre Justo La Ameal Juntos por Boca Se llama Es rarísimo Pero bueno Por eso estaba Ameal Y estaban el resto Dos dirigentes Ameal Habló muy poquito Y rápidamente Copó el escenario Y la escena A Riquelme Y bueno Fue el más ovacionado Y el hombre Que se llevó Todos los flashes Hasta cantó con la gente A mí no me sorprende Tanto que esté Ameal Porque más allá De su figura Si tiene más peso Menos peso Si Riquelme Se lo comió crudo No tanto A ver Ameal Tiene su agrupación Riquelme lanza la suya Son aliados La alianza política Existe todavía Más allá de Resquemores Que pueda haber o no Esa es la pregunta ¿Está seguro? ¿Son aliados? Sí Aliados son ¿Y cómo no van a ser aliados Si no rompieron Formalmente No rompieron Después decían Más bola Menos bola Es otra cosa Riquelme le había dicho En algún momento dijo Que nos sigan acompañando Con Jorge Pero claro Hoy dijo eso Textualmente Mirá que Ameal Mirá que Ameal Tiene pensado Ser candidato A presidente De Boca Está bien ¿Y por qué no pueden ir juntos? No hay amigos Ni enemigos eternos Solo los intereses Son eternos Me dijeron a mí Me dijeron a mí alguna vez No bueno Está bien Lo que te dijeron A vos no importa Acá hay una realidad ¿Cómo no? Acá hay la mano derecha Vos vivís de la lectura Y de las boludeces Que te dicen en su momento Pero qué boludeces ¿Cómo gira Los que estaban desencontrados Antes se encuentran Cuando terminé La boludeces Avísame Bueno Está bien Acá hay un tipo Que era la mano derecha Hay un tipo Que era la mano derecha De Ameal Que se llama Rosica Sí De Boca En la mano derecha Sí Ameal Rosica Rosica Ameal Era en batistuta Canigia Sí Bueno Rosica lo traiciona Ameal Lo traiciona Esto es Es en el ámbito Boca De voz populi Conocimiento puro Como Rosica Lo traiciona Ameal Y un hombre Muy cercano Ameal Se termina yendo Al predio Con Riquelme Y hoy Riquelme Está coqueteando Con Rosica Porque parecería Que la fórmula Es Rosica Riquelme Riquelme Rosica Nazarala Que es el jefe De prensa De esa agrupación Puede avalar O destruir Lo que estoy diciendo Sí, sí Hoy por hoy Rosica Es el hombre Más cercano A Riquelme ¿Cómo te lo imaginás? ¿Cómo te imaginás Una alianza Con Ameal Cuando Rosica El enemigo Número uno De Ameal Va a estar En la misma lista Con Riquelme Pola Porque en la política Cuando se necesitan Dos sectores Por más que haya Recelo y demás Arreglan ¿Qué problema hay? ¿A vos te parece Que Riquelme Necesita De Ameal Que hoy Se quedó con Navarro Alejandro Fernández Y algún otro más? O sea Hoy la agrupación Hoy la agrupación De Ameal Desapareció Pola Quedaron cuatro Tipos Correcto Eso está bien Riquelme No solo tiene a Rosica Que es el secretario Del club Que es un puesto Clave Previo a una elección Sino también A la gente Del departamento De socios Tiene puestos claves Que hoy están Con Riquelme Está bien Pero en política Los espacios Se ocupan Y ciertas presencias Marcan Marcan algo Hoy estuvo Ameal Porque Ameal Pudo no haber estado Y es más Nadie A un año De las elecciones No Polaco Pero como El Brindy Lo hacen mañana El Brindy No no Era vos Bueno Era no Y entonces El acto Lo hubiesen hecho Ayer O antes de ayer Que se yo Te has hecho Un negador No negador No Gabi Pero me extraña Me extraña Un tipo como vos La realidad Te lo demuestra En los clubes Pero Polaco Vos hablás con los tipos Vos hablás con estos tipos Off the record Si Habla con algunos Bueno ¿Sabés lo que te dicen estos tipos? Si Vamos a ir nosotros Y le vamos a ganar las elecciones Están totalmente drogados O sea No tienen ningún sustento Pero lo que te dicen es Vamos a ir nosotros por afuera Y le vamos a ganar las elecciones Está bien Bueno Puede ser A ver ¿Por qué estuvieron en la foto? Bueno Porque como dice el Gaucho Es el Brindy Dices esto Es el otro Ahora No hay una sola manera Que salga una foto juntos ¿Por qué estuvieron hoy? Bueno No sé Habrá que averiguar el motivo Por el cual estuvieron Ahora La verdad que El destello de odio que hay Entre Riquelme Ameal Rosica Navarro Y se tiran con de todo Es tremendo Está muy bien lo que vos decís Es verdad Es algo que te dicen Y con esto te redondeo Yo no creo que Riquelme Necesite Una agrupación Como la de Ameal Que quedaron cuatro tipos Navarro Fernández Mendiguren Y dos o tres Pavotes más Correcto Estoy de acuerdo Sí Lo que hoy parece imposible En política mañana A la vuelta de la esquina Puede Modificarse el mapa Y hay infinidad Infinidad de ejemplos Y la presencia Por más brindis que haya Riquelme Que estaba lanzando Su agrupación ¿Quién tiene que ver? Le dice No subí No subí ¿Vos te crees que Riquelme? ¿Quién te cree que decide Si sube o no sube? Si está o no está Más allá de que pudo haber sido Un gesto de buena voluntad Ahora Aún los gestos de buena voluntad También tienen Una lectura política Y todo es un mensaje Todo es un mensaje En época Ya de campaña Rumbo a las elecciones Puede ser un mensaje Vení Como para demostrar Que no está No está todo roto Lo que sí está todo roto Como dice Gaby Son mensajes Que hay que decodificar Y también puede ser Una retirada elegante Puede ser una retirada Todo eso puede ser Puede ser una retirada elegante Puede ser también Figurar unidos hasta el final Quizá a Meal Se corra De las próximas elecciones O veremos Yo tengo cerca Del pensamiento de Gaby Y si Riquelme logra Constituir esta agrupación Soy Bostero Que hoy Estaban terminando de juntar Las firmas que se necesitan Para presentar Formalmente en comisión directiva Creo que es un 10% Del padrón electoral Que se necesita Va a tener un poder Y una autonomía Que no va a necesitar De ninguna agrupación Y nada Para ser el líder Y presentarse Ahora Dan los tiempos Esto Estatutariamente Lo desconozco Gaucho Dan los tiempos Para presentarse ¿Qué antigüedad Tiene que tener Una agrupación Para Para presentar Un candidato a presidente? No Los tiempos dan El tema Después hay que ver Si los socios Que pertenecen A esa agrupación La antigüedad que tienen Si pueden votar o no Pero los tiempos A él le dan ¿No necesita una agrupación Tener dos años? Tengo entendido Que no Bueno Yo no lo desconozco Esto Lo desconozco No, no Tengo entendido Que no Después obviamente Hay que ver Si todos los socios Que pertenecen A esa agrupación Tienen cierta antigüedad Para poder emitir Sufragio El año que viene Pero Ya que tenga Su propia agrupación Con un respaldo Con un respaldo De más de 8 mil firmas Es un hecho político Muy importante Político Que hasta acá Más allá del nombre Y todo lo que tiene No lo tenía Es una herramienta La herramienta electoral Propia Que le va a dar autonomía Para decidir Sí, claro O sea Esa herramienta Que digamos Formal Que aún no tenía La pregunta acá Desde afuera es ¿Le alcanza a Riquelme Con los riquelmistas? Digo En una elección Hay un Núcleo duro Obviamente Que tiene a Riquelme Por nombre propio Pero nunca te alcanza Solamente con el núcleo duro Entonces Necesitas No va a ser solamente La agrupación de Riquelme Hoy había muchas agrupaciones No, sin duda Riquelme Y hace poco Se lo vi en una foto Con alguien que Gaby vos conocés muy bien Y sabés cómo maneja El tema de elecciones en Boca Sentado al lado Del Cotino Cilia Que con su agrupación También ha volcado Muchas elecciones No solamente en Boca No También Yo sabés qué hago Yo hago un número Yo hago un número Más fácil En este tema De las elecciones Riquelme Obtuvo el 51% De los votos ¿No? Sí En las últimas elecciones Y la diferencia La tuvo Cristian Gribaudo Y el Tano Veraldi Exactamente ¿No? El 49% Sí Dividido 2 Cuando alguien gestiona Ya por el solo hecho De gestionar Por el solo hecho De gestionar Por el solo hecho De estar Baja la imagen Sí Baja Sí La pregunta La pregunta es Hoy De la cantidad de gente Que va a votar ¿Qué número avala Román? ¿No? Porque si Román Que tuvo el 51% De los votos Aparte en un momento Donde todo el mundo Lo quería Riquelme Porque era la figurita difícil Porque es el ídolo máximo En la historia de Boca Bajó No sé Cinco puntos Y hoy está en 45 Y se polariza la elección Entre Riquelme Macri O el macrismo Y el Riquelmismo Sí Lo que pasa es que Gaby Es verdad lo que vos decías El desgaste es inevitable A ver También La gestión te puede Hacer superar Lo que vos cosechaste ¿No? Depende de las circunstancias Ahora Yo creo que Riquelme Muy hábilmente Muy hábilmente Está ocupando El escenario político De Boca Con esta nueva agrupación Y demás En un momento En donde Si bien Hay candidatos De la oposición No hay ninguno No hay nada fuerte Y potente ¿Quién es el candidato? Vos salís a la calle Y le preguntás ¿Quién va a enfrentar a Riquelme? ¿Qué sé yo? Puede ser Macri ¿Quién es Ibarra? ¿Y quién es Ibarra? No, era el ministro Y tal Y puede ser Gribaud Y qué sé Entonces Macri Frente a esa debilidad De la oposición Que todavía está como dispersa Y todavía No ha mostrado algo fuerte Potente Ocupa el espacio Y se queda con todo Desde el punto de vista político De la imagen política Sí Da un paso al frente Este es el momento Este es el momento Termina este año Salimos dos veces campeones Tenemos la copa A la vuelta de la esquina Mientras tanto No trae a nadie Para reforzar al equipo Y es difícil Que Boca compita Con posibilidad En la copa de Libertadores Pero no importa Pero ocupa el espacio Y la imagen que tenemos ¿Cómo le gana a Riquelme? Y porque del otro lado No hay nada tampoco Por más Macri Que haya ahí Este revoloteando Y hay un factor Ineludible Y es el externo Y es el de la vereda De enfrente Porque la imagen Que quedó En la última etapa De Angelici Fue Boca contra River Pierde siempre River gana todo Y Boca no gana nada Que no era tan así Porque en definitiva Boca ganaba Los mismos torneos locales Que está ganando hoy Y perdía los mismos Torneos internacionales Que está perdiendo hoy Y hasta quizá Con Angelici Con mejores campañas Después podemos analizar El crecimiento Del fútbol brasilero Desde lo económico Y demás Pero hay una gran diferencia Y es esto De cómo bajó El nivel River Yo creo Yo creo Yo creo Que más allá De todo eso Yo creo que más allá De todo eso Que es cierto Lo que dice el polaco Y lo que dice Jean Luca A mí lo que me parece Y lo que me da la sensación Es que no está La imagen todavía De la oposición Claro Y hay que ver Si la imagen está Y yo no sé Si Riquelme hoy Ocupa un lugar Un espacio Porque Yo creo Que cuando Cuando la pelota Empiece A ver Hoy estamos mucho Todavía con el Mundial Todavía estamos Con las fiestas Todavía estamos Con las vacaciones Como que El año se alargó ¿No? Da la sensación Que no estamos A cuatro días Que se termine el año Y que arranca uno nuevo ¿No? Da la sensación Que todavía estamos Como que nos queda Y a la vuelta de la esquina Te vas a encontrar Con un arranque de campeonato Con la Copa Libertadores Como dice el polaco Boca no se reforzó Este Se le va a ir Su máxima figura Para el hincha No para mí Pero para el hincha Que tanto el hincha Pregonó que se quede Que es este Agustín Rossi Digo Daría la sensación También de que Boca Con este plantel Se le haría muy difícil Ganar la Copa Libertadores De América Entonces digo Yo no sé si A ver Si ocupa un lugar Que está vacío Yo creo que Riquel Me dice Bueno Hoy voy Muestro Y juego Y después Se va a evaluar Que es lo que va a pasar Futbolísticamente Y por supuesto Que dentro de lo que se evalúe De lo que le pasa a Boca Futbolísticamente Está también lo que le va a pasar A River En un año Que para River A mi entender Va a ser Dificilísimo Dificilísimo La transición de Gacerno Va a ser Dificilísimo Por eso decía Lo externo Porque me parece Que eso también juega Puedo poner un paréntesis Que acá me acaban De confirmar Boca y Racing Con relación A lo que hablabas antes Ya fueron notificados De que tienen que jugar El 20 de enero A las 19.30 A la local 13.30 De Argentina En Abu Dhabi Se llamaría Supercopa Esta final Que disputarían Y se va a jugar En el estadio Al-Hassir A Moabed Bin Zayed Donde jugó Argentina Antes del Mundial Con Emiratos Árabes Unidos O sea Fueron notificados Por AFA Ambos clubes Exactamente Y Boca ¿Qué va a hacer? ¿Es un partido oficial O es un partido amistoso? Y para la AFA Ya la toman Como Supercopa Es oficial Vamos viendo Claro Hoy es oficial Mañana veremos Insisto El partido Se jugaría El 20 de enero Viernes Cae 13.30 30 horas Pero para Boca De Argentina Boca va a poder jugar Con los jugadores Suspendidos ¿Sí o no? Y en principio Ni Boca ni Racing Podrían utilizar Esos jugadores Entonces Por miedo a perder Porque existe mucho Van a decir Que sea un amistoso Si les habilitan A los jugadores Va a ser un partido De Copa Y si Si especulan ¿Vos te crees Que no es así? O sea Mirá No hable con nadie Pero me lo imagino Bajémosle el precio Si no tenemos Un equipo fuerte Subámosle el precio A ver si sumamos Una estrellita más Si tenemos Todo el equipo Para jugar El tema de Por lógica Entre muchísimas comillas Si existiera Debiera ser al revés ¿No? Digo Deberían poder jugar Esos jugadores En caso de no ser Un partido oficial Porque vos podrías decir No tienen por qué Cumplir una sanción Porque es un amistoso Pero si es un partido Claro Pero si es un partido oficial ¿Cómo haces jugar? Después el tribunal Te lo puede cambiar Como pasó antes De la final Boca Racing Y pueden decir Que están todos habilitados Para que vayan todos Y jueguen todos Porque los únicos Que no pueden jugar Esa copa Son los que están suspendidos En esa copa Que no existe todavía Eso también se puede hacer Que es lo que se hizo Con el trofeo de campeones Claro Escuchamos un chiquitín A Riquelme Agradeciéndole a la gente Le agradeció a la gente A Riquelme Vamos a escucharlo A ver Yo me hice hincha De este club Gracias a mi papá Que de chiquito Me hizo bostero Yo soñé Con jugar en la bombonera Y hace tres años Que la bombonera Volvió a ser La cancha más linda Del mundo Nuestros jugadores Están recontraagradecidos Al recibimiento Que le dan ustedes Cada domingo Cada miércoles Es una fiesta En nuestra casa Y eso por culpa De ustedes Es por culpa De los muchachos Atrás del arco A quien también Les agradezco Por cómo se están comportando Por cómo están cuidando Nuestro club Que es maravilloso Venir los miércoles Y los domingos A la bombonera Muchísimas gracias Los quiero mucho Ojalá que podamos estar Muchísimos años juntos Y que me ayuden Por favor Este año ha sido muy bueno Podemos decir Que hemos ganado Los dos torneos Que jugamos Que tenemos la suerte De contar con jugadores Recontra buenos Con un plantel Impresionante Que solamente Quiere competir Que quiere ganar Hoy los muchachos Volvieron a la pretemporada Y se están preparando Para que el año que viene Pueda ser igual de bueno Que este Nos quedan cuatro días Hasta el 31 de diciembre Tenemos para disfrutar De que somos El mejor equipo del país A partir del 1 de enero Intentaremos volver a competir Intentaremos Volver a dar pelea Por cada torneo que jugamos Sabemos que va a ser difícil Que va a ser duro Pero confiamos En el plantel que tenemos En los jugadores que tenemos Y confiamos principalmente En todos ustedes En que cada partido En nuestra casa Nos tienen que ayudar A ser cada día más fuertes Solamente Decirles que Que esta es su casa Que la disfruten mucho Que yo soy feliz Estando al lado de ustedes Y ojalá que podamos Estar juntos Muchísimos años Los quiero mucho Felicidades Bueno 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 Ahí estaba Ahí estaba Riquelme ¿No? Este No No entendí ¿Por qué? Hace tres años La bombonera está más linda Y porque Debe ser Porque son ellos gobiernos ¿No? Exactamente La dulce No 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 porque hayan pintado Claro Claro Por eso No lo entendí Porque digamos A ver Si hay un Un déficit Que ha tenido esta gestión Y por ahí No tanto Riquelme ¿No? Sino el El ex presidente Jorge Amorameal Fue el tema De la bombonera ¿No? La reforma De la bombonera El 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 Crecimiento De capacidad De la bombonera Digo Fue un déficit Muy grande Fue un tema De campaña Muy fuerte Y digamos En eso Esta gestión Ha sido un fiasco Porque lo único que han hecho Fue pintarla La cancha de boca ¿No? En eso han fallado Y después creo que Es la primera vez Donde Riquelme Hablando de los muchachos Atrás del arco Es la primera vez Que se Involucra con la barra Siempre Siempre Riquelme Siempre Riquelme Estuvo enfrentado a la barra Siempre tuvo Este Diferencias con la barra Bueno Aquí da la sensación Que es la primera vez Donde Riquelme Tiene un acercamiento A la barra ¿No? Le queremos agradecer A los muchachos Atrás del arco Y por cómo se comporta Sí Fue un mensaje Raro Te diría Clarísimo ¿Por qué raro? Le dijo a los muchachos No, pero Agradecerlo públicamente Suena raro de Riquelme Que como dice Gaby En la época del jugador Es más De hecho Parte de la división Que había en el plantel En su momento De aquel plantel de Bianchi Era ese Que Riquelme Estaba distanciado Y no colaboraba Con la barra Y otros compañeros Emblemáticos de él Sí Claro Por eso digo Uno En esa famosa pelea A Riquelme lo ponía Del lado de enfrente Son otros roles Claro Son otros roles Ahora Más allá de eso Les dice Les agradezco Se porten bien También O sea Muchachos Se porten bien Les destaco Que se porten bien Ahora Es verdad que Es el gracias ¿Estaban ahí los muchachos? ¿Había alguno? ¿Gaucho? No, no lo sé No lo sé Ah Y bueno Probablemente sí Que la mayoría Podían entrar o no Que había derecho a admisión No Probablemente no Debe haber estado Alguno debe haber habido Seguramente Gaby Sí, no lo sé No lo sé No, no, no Ni siquiera lo seguí Porque lo transmitió Creo que el canal De YouTube No, no lo seguí por ahí Digo No sé Había fotos El negro estuvo Sí, estuvo cubriéndolo Pero digo Justo los dos noticieros deportivos Que lo estaban cubriendo Las nueve cortaron Y metieron programación Del mundial Y no se pudo ver en directo Yo también lo Estuvo haciendo ahí En In situ La cobertura periodística Fue para El negro Estuvo cubriéndolo Sí Es uno de los fieles Colaboradores Del periodismo Que estuvo ahí Ah, mira qué bien El negro creo que Juntó firma Sí Estaba con Ah, Juntó firma Con la fotocopia Estaba con la fotocopia Buscando Llegando a las ocho mil Sí, sí, sí Qué locura Ahí estaba Claro Ahí estaba con Algunos Sí Fue el que manejaba Yo creo que Cuando él se refiere A los muchachos Estaba 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 ahí Estaba ahí Yo creo que El negro es el jefe De los muchachos El negro es rulo ¿Viste? El negro es rulo Bueno A ver Antes Le pedí que fueran Cuarenta mil Para ganar Ahora les pido Que seamos Cincuenta O cincuenta y cinco mil ¿Eh? Ya Riquelme le dice Muchachos Necesito cincuenta O cincuenta Necesito Riquelme está diciendo Necesito Diez mil O quince mil Más De los que me votaron La primera vez Mirá Yo funciono Igual que ustedes Yo veo a cada uno De ustedes Con la camiseta De nuestro club Con el gorro De nuestro club Con el pantaloncito De nuestro club Y Y es lo que soñaba ¿No? Gracias a ustedes Gracias al presidente Que Me fue a buscar A mi casa Hace tres años He tenido la La oportunidad De De sentarme A hablar con mis hijos Agustín es el culpable De que De que yo tuve que volver al club Y Yo hace muchos años Le dije que ustedes Estaban todos locos De verdad que están todos locos Es decir A ver Riquelme 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 Yo siento como ustedes Vivo como ustedes Y no hay nada más lindo Que ver a A todos los bosteros felices Eso es todo lo que a mí me Me llena el corazón Hace tres años que Que he vuelto a mi casa Hace tres años que estoy acá Por culpa de todos ustedes Dentro de un año Vamos a tener elecciones nuevamente Así que Yo le he pedido Hace tres años atrás Que teníamos que ser Cuarenta mil Para poder ganar En la que viene No tengo duda Que vamos a ser Cincuenta Cincuenta y cinco Porque somos demasiado Los hinchas de nuestro club Este club Es de todos ustedes Yo soy un hincha más Bueno Ahí está ya El Riquelme Político El Riquelme Que cuenta votos Que junta voluntades Y que tiene una cantidad De fieles Tremendo Ahora ¿Cuántos fueron a votar La última elección En boca? Tiene ese número ahí A mano Porque para que lo voten A Riquelme Cuarenta mil A la oposición La debe haber votado Treinta mil Él me imagino Que cuando habla De cuarenta mil Debe ser el total Aproximadamente De ahí lo votó El cincuenta y un por ciento Claro Claro Fueron Más de treinta y ocho mil votos Ahí está Fueron en la del dos mil diecinueve Él dijo que necesitaba Que vayan cuarenta mil Personas a votar Para ganar Está bien Para ganar Está bien Ahora dice que para ganar Necesita que vayan Este Cincuenta y cinco Sí Ahí está Veinte mil votos Sacó Ahora lo entendí Sacó veinte mil Y la oposición ¿Cuánto sacó Sumada, polaco? Eh Sacó Esperá Diecisiete, dieciocho Once mil Seiscientos siete Votos Sacó Gribaudo Y seis mil Doscientos veinticinco Veraldi O sea Diecisiete, dieciocho Contra veinte Veinte, diecisiete, dieciocho Claro El tema es que hay que ver también Pero bueno Es una Pará Es una lesión Sí Este Muy polarizada también ¿No? Este Fuerte la lesión O sea Esa no fue polariz Tan polarizada No, no Bueno porque Riquelme arrasa Pero digo ¿Son dos mil votos? No, lo que yo digo No es que te Sobró paño ¿Viste? Si sumás a Te estoy hablando Si vos sumás a las dos Este A las dos agrupaciones opositoras A las dos listas opositoras Claro Pero digo Por eso yo iba a ese punto Hay que ver Qué rol va a jugar la oposición Si van a ir todos juntos En contra de Riquelme O van a estar divididos Como están hoy Pero pensá ese escenario Son Veinte, dieciocho No, no te creas que te sobra Si vos Si van Obviamente que siempre Cuando se dividen La Este Los sectores opositores Eso favoriza el oficialismo Siempre es así Te puedo hacer una pregunta Poli Con esto cerramos Y nos vamos A ver ¿Vos crees que Riquelme En el contexto de Ya gestionó La gestión desgasta Puede una Puede hacer una elección Mejor o igual Que la que hizo Sí Hoy sí Hoy Hoy eh Yo creo que no hay manera Yo creo que no hay manera No hay manera Con esto no estoy diciendo Que ni que va a ganar Ni que va a perder Estoy hablando de números Yo creo que no hay manera Que Riquelme Haga los mismos O más puntos Que hizo en la primera elección Primero Porque era la figurita difícil Era la vuelta De Riquelme a Boca De alguna manera Alguien que solamente Aparecía de vez en cuando De una nota Cuando tenía ganas de hablar Era un hombre muy difícil Donde coqueteó Con las tres listas Donde es el ídolo máximo En la historia de Boca O sea Era el momento Del pico de ola Riquelme Sacó 51% Y hoy Riquelme No creo que llegue A esos números Yo creo que Porque hay gente Que ha votado a Riquelme Y que hoy dice Yo no lo voto Sí Puede ser eh Puede ser Que alguno dude Hay que ver también Porque Y creo que hay otros Que pueden llegar a votarlo Pero te estoy hablando Te estoy hablando Mínimamente un 5% No te estoy diciendo un 100 Un 5% Digo Porque Que no gobernó Como quería Porque lo votó Y no le gustó O sea Pero seguramente Eso siempre va a haber Un margen de cambio Pero Por eso yo no creo Que Riquelme Tenga la misma capacidad De votos Este Que tuvo Después hay que ver Quién es la imagen De la oposición Este Fundamental Cómo juega la oposición Si aparece alguna lista Colectora Como se dice Porque por ahí A Meal Este la juega de malo Y a Meal Termina siendo una colectora Obvio No para sacarle votos A Riquelme Sino para sacarle votos A la oposición Tal cual Digamos Después hay que ver Cómo juegan Las demás listas ¿No? Sí Quién es la imagen Que está en el otro lado Este Pero yo no creo Que Riquelme Tenga el mismo caudal De votos Este Que tuvo En la primera Donde era La oleada Riquelme Hay Bueno Hay un tipo Que para mí Como en la otra elección Va a volver a ser Muy importante A propósito De esto que estás diciendo Veraldi Claro Hay que ver Cómo juega Veraldi Cómo juega Altano Veraldi Si juega con Este Macri Con quien estaba desilusionado ¿Se acuerdan ustedes? Lo dijo acá Y Andrés Ibarra Cuando él también Tiene objetivos y pretensiones Hoy por lo menos En la cabeza de Veraldi No estaría a ser Segundo Ibarra Bueno Mañana no sé Bueno por eso Política Veremos Lo que pasa es que Yo lo quiero Me gustaría hablar con Altano Claro Altano es fundamental Altano Altano Que estuvo en varias elecciones Y que las perdió ¿Volvería a ser candidato a presidente? Bueno Esto usted Ahora Si se presenta como en la última El escenario No creo que cambie demasiado No, no, no No va a cambiar demasiado Porque Veraldi Le va a sacar más votos Suponele que rescate a algunos De Riquelme Pero Que el único Que le pelee a una elección A Riquelme Que no quiere decir Que le pelee Que le gane Que le pelee Que esté en partido Es Mauricio Macri Yo pienso lo mismo Si no va Macri Si no no hay manera Claro Pero está bien Tenés razón Eso es verdad Ahora Aún en ese escenario Si Altano Veraldi Que tiene un trabajo político Enorme en boca Y que tracciona votos Por sí mismo 16,41 Claro Que pueden No alcanzarle para ganar Pero sí Para arrestarle a otros Son los que te definen Una elección pareja Te definen la elección Claro Por eso No Pero Pará Pola Veraldi es muy importante No Por eso Yo lo que te quiero decir es Si la oposición A ver Si juega Macri Si juega Macri De presidente Y Veraldi va en una tercera lista Digo No hay manera No hay manera Acá estamos hablando Acá estamos hablando De un sentido común De que vaya Riquelme Por su lista Después si Ameal Quiere ser de colector O no quiere ser de colector Es un tema de Ameal Y si va Macri Del otro lado Ahora Si aparece Veraldi Y le dice Bueno Yo voy candidato a presidente Y va Macri Por otro lado Dividen votos Le facilitan el trabajo A Riquelme Tal cual Por eso No hay manera Acá estamos hablando De una elección Bien polarizada Macri Riquelme Riquelme Macri Como dijimos En el comienzo del programa Mitre informa primero Y venimos Mitre informa primero Las noticias Más importantes Del día Cada media hora Cielo ligeramente anulado A la madrugada De Buenos Aires 24 grados y medio La temperatura Carrió le respondió A la vicepresidente Ahora dudo De que Cristina Kirchner Sea abogada Dijo la fundadora De la coalición cívica Ari La señora Es una ignorante Del derecho Yo siempre supe Que era una ignorante Del derecho Pero no lo tengo que decir Ni de académica Ni de abogada Tiene nada El control de constitucionalidad De las leyes En la Argentina Significa que los jueces Pueden decir Que una ley Contraría la constitución Ahora esto se da En el marco De un proceso Cuando en el marco De ese proceso Hay graves presunciones De que la ley Es inconstitucional Se puede dictar Lo que se llama Una medida cautelar Que la señora No puede desconocer Aunque no sea abogada Y no haya ejercido La profesión Que es Suspender la ley Hasta tanto Se pronuncia Definitivamente El tribunal En el sentido De su constitucionalidad O inconstitucionalidad Minutos antes En un acto En Avellaneda Junto a Ferraresi Y Kicillof Y en lo que fue Su reaparición pública Tras la condena Por corrupción En la causa De su avialidad La vicepresidente Ahora dice que No renuncia A ser candidata Sino que Hay proscripción Y acá Tampoco hay Autoexclusión Vamos a hablar Clarito Hay proscripción Jorge El día que yo hablé No estaba Enojada No es que En el fervor De un discurso Dije algo No, no, no Ese procedimiento Esa estrategia De proscripción No es nueva Yo creo que La comenzaron A perejeñar Al día siguiente De aquel 9 de diciembre En el que Nos despedimos En la plaza Y cantaban Volveremos Tiempo Se indica Para hoy Miércoles 28 de diciembre En Capital Federal Una temperatura mínima Estimada en 19 grados La máxima en 30 Cielo parcialmente nublado Con tormentas aisladas Hacia la tarde 24 grados Cinco décimos La temperatura 49% La humedad Mitre Informa Primero Seguí informado Seguí informado Todo el día En radiomitre Punto com Punto ar Bueno señores Volvemos 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 River River Sí Difícil Difícil Lo de Juanfer Me dicen Difícil Sí Es difícil Yo creo que es una negociación Que se fue complicando Con el correr de las horas Y que hoy está En un punto Bastante lejano De la continuidad Es un tema Económico Básicamente River No consigue Los dólares Al valor Que considera Que lo tendría Que conseguir Para la continuidad De Juanfer En teoría Lo que dicen Desde El sector Más cercano A Juanfer Es que él Estuvo dispuesto A resignar Algo de dinero Pero así Todo todavía Están lejos Así que Siendo 28 De diciembre Podemos decir Que está Complicada La continuidad De Quintero En River Qué bárbaro Qué bárbaro Ahora Mirá que si hay algo Que le ha sobrado A River En este último tiempo Fue Guita Porque las gestiones De River A nivel económico Fueron muy buenas La verdad Que la negociación Con la marca Lo del estadio Si se le da Inclusive Lo de Enzo Fernández Que va a ser Una fortuna De Guita La venta Por supuesto Más importante En la historia Del fútbol argentino ¿Cuánto es que Tiene que desembolsar River Por Juanfer? No El tema es que Tiene que arreglarlo Directamente con el jugador Porque el jugador Al ser Jugador libre Lo que quiere es Que le compren Una parte del pase Pero aquí la diferencia Está en el valor Del dólar Y es fundamental ¿No? Pero bueno Por ahora No se están poniendo De acuerdo en eso Yo creo que cambiaría El mercado de pases De River En caso de no seguir Juanfer Porque lo que hasta ahora Veníamos diciendo Es un muy buen mercado Con la llegada De Craneviter De Nacho Fernández En una semana Pasaríamos a decir No lo tiene Juanfer Y encima Craneviter Que era uno De los refuerzos Importantes Fracturado Que eso obviamente Excede a River Una locura La patada Que recibió Hoy dicho sea De paso Lo operaron Y estará Entre 3 y 4 meses Fuera de las canchas Pero La no continuidad De Quintero Creo que sería Un bombazo Y me parece Que River Iría a buscar Ahora si Algún jugador En el puesto El tema es ver A quien consigue En ese puesto Que Y voy a usar Un término Demasiado futbolero Que se ponga La camiseta Y juegue Porque si algo Te da Quintero Es eso Si lo que pasa Que me parece Que hay algo Si River Va y compra No sé El 20% El pase Ponele 15-20% Que son Fangote de guitar Igual Y más Con el dólar blue Y todo eso ¿Cómo lo revendes después? Por más que la rompan arriba ¿A quién se lo vendes? ¿Cómo recuperas esa plata? Porque esa ecuación Se hace también Más allá El enorme riesgo Que hay Cuando vos compras Un jugador Un jugador A ver Que vos Haces una gran inversión Y después no tenés Cómo revenderlo Porque no te rindió O al revés Uno que traes Por poca plata Y después te da Un beneficio extraordinario Fútbol No Pero digo ¿A dónde? Vos sabés que es una guita Que después no la recuperás ¿No? Más allá de esto que dice Gaby Que es verdad River le está entrando Plata Rolete ¿No? Y si venden ahora En San Fernando En 120 millones de euros ¿Cuánto agarra? De 30 Si lo venden Si lo venden 120 millones No 30 millones 25% Igualmente Es un número Pero enorme Y lo que se está hablando Y lo que se está hablando en Europa Terminar cobrando Lo rápido Lo rápido que se ejecutaría Esta venta Porque River lo vendió Hace un par de meses El tema es que Jugó en un nivel altísimo Todavía lleva 24 partidos jugados Nomás en Benfica Pero está en un nivel altísimo Demostró que no le pesa la camiseta Jugó bien en Champions League Y además hizo un mundial Donde se ganó el puesto Y terminó siendo No solo titular Sino campeón Te digo que Gaby es una Más allá que lo de Lorenzo Fernández Incomparable Por lo vertiginoso Por todo lo que ha pasado Y esto que está contando Gianluca Este 44 A ver No hay posibilidad Que haya un jugador Que se arrime Del fútbol argentino En una Haciendo esa cotización ¿No? Ese ingreso de dinero A cualquier club Muy buena la estrategia No, no Ahí está Creo que se elabora Una nueva estrategia Vos vendés a Europa Objetivos Depende del equipo Que lo vendés Porque sabés que el Benfica Después lo vende Si el jugador anda bien En Europa Después lo vende Paso a un club superior A una liga superior Está bien Pero Darwin Núñez Lo pagaron Menos de 10 millones de dólares Y en un año Lo vendieron en 100 Claro Al Liverpool Está bien Y no sé el equipo uruguayo Cuanto Se hizo la misma estrategia Pero Te quiero decir que el Benfica Es de hacer estas cosas Sí Pero esto de River Yo creo que le abre la posibilidad A otros equipos argentinos Cuando vendan jugadores Por objetivo Y si después Anda bien Agarran un dinero Inesperado Impensado Sin dudas Es que River Hoy En caso de ejecutarse Supongamos Dentro de dos semanas La cláusula River ganaría el doble de dinero Por la venta del Benfica Que por su venta propia Es decir Por la reventa River embolsaría el doble del dinero Que por la venta directa Impresionante El veinticinco por ciento Pasaría a tener el doble de valor Que el otro setenta y cinco Qué bárbaro No Es impactante Impactante Qué bárbaro Qué bárbaro Es un rayo este pibe Qué locura Qué locura Y cuánto Y cuánto Y cuánto es la diferencia Por Juanfer Sigo con lo mismo Yo no me quedo Claro Y bueno Ahí está el problema Porque si encima Lo llega a vender Y River llega a tener ese dinero Como todos sabemos En las negociaciones Cuanto más plata Saben que tenés Más te piden Más te piden Es una cuestión lógica Y me parece Que eso también Puede llegar a A influir Esto es Juanfer Esto es Juanfer Y sus representantes ¿No? Directamente Sí Sí porque no Es jugador libre O va a ser dentro De un par de días Jugador libre A ver Quiero marcar esto Cuando Juanfer Estaba en el club chino Eran cincuenta mil dólares Perdón Dos millones de dólares Por cincuenta por ciento Del pase Cuatro millones de dólares Por cincuenta por ciento Del pase Sí Hoy es menos que eso Yo creo que puede rondar Por lo que averigüé Puede rondar La cifra del cincuenta por ciento Pero lo que quieren Desde el entorno de Quintero Es que esos Dos millones Vamos a poner un monto Dos millones de dólares Sean dos millones de dólares ¿Sí? Y que no sean Dos millones de dólares Dólar billete Por cincuenta por cincuenta Ahí está el tema O sea que no es un dólar A ciento sesenta Sino es un dólar A tres cincuenta Claro Entonces ahí está la diferencia Y lo que plantea River Es que por las restricciones Cambiarias No puede conseguir el dólar Al valor que lo consigue Si tiene que negociar Con un club Y tiene que ir a comprarlo A los trescientos Y algo de pesos Que pueda llegar a estar Cuando lo va a comprar Entonces ya la operación Pasaría a ser del doble De dinero Por eso digo Es un tema Económico Relacionado a lo cambiario Ahora ¿Tiene ofertas Juanfer? Que yo sepa Había algún interés Desde Estados Unidos De hecho él en algún momento Casi que se había despedido De su gente cercana Dando a entender Que iba a seguir su carrera En Estados Unidos Pero Pero por ahora Eso está en En stand by En River Estar haciendo Una movida en River Yo Digo Temo a que le pueda llegar A salir mal Están yendo al lado Emotivo de Michelli ¿No? Digo Está perfecto Creo que su mujer Ha llegado a la Argentina Ha traído a sus hijos Han publicado las fotos Yo entiendo todo esto Me parece Me parece un tipo excepcional De Michelli Creo que Ojalá le vaya bien No puedo decir Es un técnico Con una enorme capacidad Porque Sinceramente Si digo esto Estoy mintiendo Porque No vi un solo partido En la reserva de Bayern Múnich La verdad que no vi Ni uno solo No voy a mentir Están apuntando A lo emocional A lo prolijo A qué bien habla Al dialecto A lo discursivo A qué enorme papá A la emoción de la familia Digo Muchachos Mira que River Va a tener que ganar Algún partido Si no los 6 partidos 10 partidos Los van a estar puteando A los dirigentes A mí A de Michelli A la mano en coche Sin duda Digo Está todo muy lindo Esto de la foto Está todo muy lindo De este encuentro De Michelli Con sus hijos Lo emotivo Lo familiar Está todo Pero maravillosamente bien Me parece que se están olvidando De un tema importante Que es el armado De un equipo Este Y un plantel Competitivo Para Algunos me dirán Che bueno Este pero vino Karan Evitar Si se lesionó Vino Nacho Es una pieza importante Ahora Tampoco River Ha traído mucho más Tampoco ¿No? No No Por eso te decía Gaby El mercado de pases Que empezó muy bien Porque en dos semanas River Incorporó a Craneviter Y a Nacho Fernández Que apuntan Desde el cuerpo técnico Que sea La figura Y que sea el referente Dentro del plantel Con respecto a lo futbolístico Pero ya si se te va Quintero Creo Cambiás figuritas Perdés un importante Incorporás un importante Como Nacho Fernández Y por ahora No mucho más Porque Craneviter Va a estar cuatro meses afuera Y pasás a tener El mismo plantel Que tuviste Este dos mil veintidós Donde con Gallardo Con todo lo que ello significa Ahí está No encontraste el equipo El peor año deportivo En los últimos nueve Por eso Por eso A ver Si bien Esto que voy a decir Es algo que no va a suceder Porque no va a suceder Porque las pasiones Como dice Gaby Después Se llevan puestos todos La bola Este Primero De Michele No Gallardo Y puede venir cualquiera Puede venir Guardiola Klopp Y no Ninguno de los dos Es Gallardo Mira Mariano Ninguno de los dos ¿Se recibió técnico? ¿Quién? ¿Por qué? Mariano Klopp No, Klopp En este caso Bueno, Klopp No sé si no es técnico No sé No, nos quedan abrazos Le mandamos un abrazo a Mariano Pero por supuesto Me gusta mucho el arbitraje Pero técnico no es Sí, no No, no, viste Pero sabe mucho el juego también Pero a lo que voy es esto Ninguno es Gallardo O sea Etapa nueva Sí Y otra cosa No, mirá Gallardo no pudo tampoco Con este plantel Por eso digo O sea, para de Michele también La puta es un desafío Enorme A ver No solo porque viene después De Gallardo Sino que porque Gallardo No pudo hacer caminar este plantel Si querés Podemos contar como Refuerzos Entre comillas El regreso de Robert Rojas El regreso de Felipe Peña Y el regreso de Aliendro Pero tampoco Ninguno de los tres Es un nombre fuerte Rojas cuando se lesionó Venía siendo el lateral Derecho titular Pero no es un nombre En un momento De desequilibrarte Y tranquilamente puede rendir Pero no es tampoco un nombre Que rompa el mercado Lo de Felipe Peña Es más Un destello que hemos visto Y la ilusión que tiene El hincha de River De un posible gran jugador Que otra cosa todavía Y lo de Aliendro Había sido un buen refuerzo En el puñadito de partidos Que jugó antes de lesionarse Pero es cierto Este mercado de pases También podemos decir Todavía Está algo Incipiente Pero Pero será momento De que River Incorpore algún jugador Por eso creo yo Que la búsqueda Va a ser por lo menos De dos jugadores más Y quizá un tercero En caso de De que se confirme La no continuidad De Quintero Bueno esto La verdad Es todo un tema Es todo un tema Es todo un tema Lo de River Veremos como se desarrolla Falta un montón todavía Pero Este A ver Tiene un enorme plantel River Eso está claro Pero hay que encontrar La vuelta Porque como Venimos marcando Gallardo no se la encontró Hay que ver si se la encuentra De Michelli A ver Habló Marcelo Tinelli Cambio De frente Habló Marcelo Tinelli Del tema San Lorenzo Después de mucho tiempo Habló No en un programa deportivo Sino en LAM En el programa de América Y se refirió Exactamente A su Salida de San Lorenzo A que está molesto Por algunas cosas Que se dicen de él Bueno El fútbol Es muy ingrato Ante todo es muy ingrato Primero yo Siento que le di la vida A San Lorenzo Siento que Cuando hay personas Que dicen Vaciador en San Lorenzo Para una persona Que puso Lo que yo puse En San Lorenzo Con lo que yo he hecho Por San Lorenzo No a lo largo De estos 10 años Que estuve Como dirigente Como vicepresidente Como presidente Yo desde el año 95 Que ayudé a San Lorenzo A que salía campeón Hice la caminata a Luján En mi programa Prácticamente La publicidad Que hice de San Lorenzo Es como que no tiene precio Lo llevé Al campeonato del 2007 Zafamos el descenso 2012 Campeonato 2013 Copa Libertadores 2014 Lo que invertí Yo de mi bolsillo En el club Pero no estoy pasando Ninguna factura Entonces digo Si obvio Puse un montón de plata Muchísima plata Muchísima plata Pero lo que estoy diciendo Digo Que haya gente Que no tenga memoria Porque uno Lamentablemente Yo no pude No pude seguir Porque no era compatible Mi trabajo Con la presidencia Del club Lamentablemente No lo pude hacer Entonces tuve que elegir Entre una cosa y la otra Y la verdad que sí En ese momento Es doloroso Que vengan por ahí Algunos a decir No mirá Este vaciador Este que robó Yo jamás Jamás Tocaría un peso Del club que amo Nunca entré al fútbol Para llevarme un peso Entonces que alguien Pueda decir eso Pueden decir cualquier cosa Che mirá La verdad Gastaste de más Esto Bueno yo pensé Que en un momento Que yo Trayendo a tal jugador Me parecía que iba a ser bueno Y le podíamos pagar ese sueldo Pensamos que Trayéndolo Podríamos generar mejores ingresos Pero nunca Jamás tocaría un peso O sea Quería un peso a San Lorenzo Por favor No lo necesito Ni lo necesité nunca Yo le creo a Tinelli Yo le creo a Tinelli Yo creo que Tinelli No ha robado plata No se ha llevado dinero Este No ha utilizado a San Lorenzo Para hacer negocios Creo que Tinelli Tiene dos grandes problemas Marcelo Tiene dos grandes problemas Primero Este El afán de querer llegar Por lo que Marcelo significa Este Marcelo ha querido ser gobernador En la mesa del hambre Presidente de San Lorenzo Presidente de AFA Presidente de la república Quiso y compitió por todo Porque es una enorme figura Este Bueno o mala No estoy juzgándola Pero es una enorme figura Este de nuestro país Un tipo muy reconocido Y quiso poner la pata En todos los platos Quiso poner la pata En todos los platos Este Y a veces La abuela decía El que mucho abarca Poco aprieta Y me parece que ese fue Un problema de Tinelli Y el segundo Me parece Que Tinelli Ante la adversidad Que se yo Viste que en el fútbol Se usa la palabra Abandonar Ante la adversidad Tinelli en San Lorenzo Ha demostrado siempre Licencia La incapacidad De resolverlo Y licenciarse Me parece que esos son Los dos grandes problemas Que ha tenido Tinelli Después yo no creo Que Tinelli tenga La necesidad De robar O hacer negocio Por un futbolista En San Lorenzo No creo Lo conozco a Marcelo No voy a poner las manos En el fuego por él Ni mucho menos Digamos Pero no lo veo Un tipo que haya tenido La necesidad De robar en San Lorenzo De fraudar a San Lorenzo Que ha cometido errores Como cometo yo Sí Lo sé Ahora Me da la sensación Que no es un tipo Que haya venido a robar Y si tiene esto De ante la adversidad Licencia Yo creo que ahí Está el enojo de la gente Más allá que puede haber Alguno que lo haya acusado Y eso es lo que sale A decir él O sea El abandono El enojo de la gente Está ahí Que muchas veces Ante la adversidad Se tomó licencia En la Copa Libertadores Que él nombra también Y se la acredita Él se tomó licencia Porque San Lorenzo Estaba quedando eliminado En la primera rueda Y después reaparece Cuando Bauza Endereza el barco Pero me parece Que el enojo de la gente Es eso Y evidentemente También la muy mala gestión De los últimos años No Después lo que pasa Es que hay una deuda Muy importante En San Lorenzo Almagro Claro Que bueno Ahí Esto también termina Marcando las diferencias Entre Lame y Cittinelli Que nosotros muchas veces Dijimos hay diferencia Y diferencia Muchos decían sí Muchos decían no Bueno Las diferencias Están Ocurren Existen Son Y después Cada uno Se tendrá que hacer cargo De quien Ha generado Estas deudas Enormes En San Lorenzo Almagro En San Lorenzo En Independiente Casi que son hermanos mellizos Independiente Y San Lorenzo En como han quedado Los clubes devastados En lo económico Más allá de muchas diferencias Pero fue algo muy parecido Una gran primera gestión En Independiente De Moyano De Moyano y compañía Fundamentalmente en lo económico Y también en lo deportivo Porque lo ascendieron Ganaron a la Sudamericana Y el segundo mandato Fue de terror Pero Está bueno Que Tinelli Hable de esto Está bueno Es interesante Que hable de estos temas Porque me parece Que el mundo del fútbol Se debe una respuesta Insisto Para mí Tinelli Ha metido la pata Dos veces La primera vez Metió la pata En querer estar En todos lados Presidente de la República Gobernador Ministro Mesa del Hambre Presidente de San Lorenzo Presidente de AFA Conductor del Supermítero Deportivo Subprograma Digo Quería estar a todos lados Todo Quería todo Y bueno Y no se puede estar en todas partes No se puede No se puede estar en todas partes No se puede ocupar A veces uno puede estar en un lugar Por supuesto que Marcelo Tendrá mucha mayor capacidad Que nosotros Digo Yo a veces no puedo estar En dos lugares a la vez No puedo estar acá en la radio Y en la empresa Algo hago mal Este Insisto Por ahí Marcelo Este Tiene una capacidad Mayor a la nuestra Pero no No es lo conveniente Y ha quedado demostrado Que tampoco le fue Auspicioso a él Desde su imagen Y desde los resultados También ¿No? Sí Desde la imagen Y de los resultados Porque a él se lo ha cuestionado Desde la imagen Y también de cómo ha dejado San Lorenzo Almagro Este Y después esto De irse De irse Y abandonar En los momentos Que por ahí San Lorenzo más lo necesitó ¿No? Porque en los momentos Que San Lorenzo más necesitó A Tinelli Tinelli estaba licenciado No estaba ¿No? Ese fue un tema también Una 26 Tanda Y ya se viene Fabri López Este Con De la Noche a la Mañana Juanca está de vacaciones Así que vamos con Con Fabricio Ale Con Fabricio Ale Con Fabricio Ale Con Fabricio Ale